Todo bien, chalitos. Me dan cuenta que hace mucho que no charlamos así, en plan, de conoceros más, ¿no? Es como, tengo aquí unos cuantos nombres que ya os tengo ahí calados, pero no sé, quiero que haya más comunidad, en plan, más sensación de, no sé, de que nos conocemos más y todo el rollo. Entonces, pues eso, me apetece hablar un poco más con vosotros y saber un poco de vuestra vida. Hoy no jugaré, no jugaré al Binding of Isaac, hoy jugamos a Omori, pero si queréis Binding of Isaac, y tenéis así, anitas, que el cuerpo os pide Binding of Isaac, no os preocupéis, puesto que he pensado en todos vosotros y he preparado un vídeo para Yubit. He preparado un vídeo para Yubit sobre Binding of Isaac, ahí lo podéis tener, es como en Yubit en el chat, podéis ver el vídeo. Y aquí está. Binding of Isaac, el juego al que le he echado más de 150 horas en dos meses y del que todavía no sé ni un 30%. El siguiente vídeo no es un top, en verdad sí. Un roguelike que yo pensaba que era simple, pero que encierra demasiados conocimientos técnicos como para categorizar. Espero que os mole, porque, uff, está muy guapo, me he estado investigando las mejores sinergias del Isaac, o sea, las mejores combinaciones de ítems para reventar habitaciones. Y, uff, están muy bien, ¿eh? Hay algunas que están rotísimas, así que si lo queréis ver, está en Yubit, ¿vale? El vídeo. Mira lo que pasa cuando tiras una bomba. Bomba, pase esto. No sé por qué, pero se van duplicando una a otra sin parar. Es abusivo, tío. Es exageradísima. Yo creo que te revienta el PC. Esa build yo creo que te rompe el PC, te rompe la vida. De hecho, hay mucha gente que no sabe lo que es Yubit. Yubit es una página donde subo vídeos. Y, bueno, he subido varios vídeos hasta el momento. Creo que van 12 vídeos, más o menos. Subí uno sobre Animal Crossing, otro sobre Minecraft, otro sobre Among Us, de Spooky Horror House, de Genshin Impact, de juegos de fantasmas y apariciones. Uno de Omori. Otro de Friday Night Fanking. Resident Evil Village. Friday Night Fanking. Los mejores juegos del E3. Juegos que tendrán su serie en Netflix. Y el último es el de Isaac. Así que si tenéis ganas de ver más vídeos, podéis verlo. Y dejar 5 estrellitas. Aquí podéis votar y poner 5 estrellitas. Así que ahí está. Ayer solté, puse esto. Me encanta tisear a la gente. Puse algo vuelve el día 7 del 8. Dentro de 4 días. Y la foto de Auri Rabiosa. Y los comments, tío. Me encantó. 217 comments en la comunidad. La gente, top regresos de series más esperados por todos los países hispanohablantes. Número 1. Mis esperanzas de nuevo volvieron. Gracias por traer a Omori de vuelta. Esta parte de mi vida, esta pequeña parte, se llama felicidad. Omori, el niño que está pintado en escala de grises. Esa frase volverá y cuando eso pase seré feliz. No sé, a la gente le ha gustado mucho, no sé. Mucha gente echa de menos la serie y se me hace muy bonito. Al haber cortado la serie y haberla ahí dejado a medias, como que se ha generado... No sé, se ha generado como toda la leyenda, ¿no? De ya, de, de, de... Se murió la serie y nunca va a volver. Y se ha ido alimentando. Porque en todos los vídeos la gente me comentaba, vuelve Omori. Y la gente que no había visto Omori estaba rayada porque no sabía lo que era Omori. Empezó a ver mi serie de Omori y se quedó con ganas de ver Omori. Y sí, se ha creado como mucho hype. Entonces, yo ya... Tengo miedo de decepcionar a la gente. Yo espero que el primer vídeo guste. ¿Quiere saber de la historia? Tremendo spoiler que me comí. Yo hoy casi me como un spoiler. Mira, yo voy a matar a gente. Un hijo de su puta madre. En esta publicación que puse, pues estaba yo viendo los comentarios y son todos de gente maja. Pero había uno que, tremendo cabrón, me puso. Nico, estoy enfadado contigo por haber abandonado la serie. Que sepas que me la vi en otro canal. Y resulta que Timori al final... Y me hizo un spoiler de su puta madre. Que por suerte no leí. Leí solo el inicio del spoiler por aquí en un mensaje. Y mi cerebro hizo... Bloqueo. Y por suerte no seguí leyendo. Me comí un 50% de spoiler. Pero bueno, por suerte era algo que yo intuía que iba a pasar. Ya me salvé. Nico me habló tres veces. Ahora soy más feliz. Morí en paz por completo. Se muere. Gente. Mi COVID World... Tiene huevos el nombre. Acaba de fallecer. Puesto que, bajo sus propias palabras... Nico me habló tres veces. Ahora soy más feliz. Moriré en paz por completo. Abre... Eh... ¿Cómo se llama este símbolo de mierda? Se me ha olvidado. Abre símbolo de roleo. Se muere. Cierra símbolo de roleo. Un placer haberte tenido en el chat. Aumentamos tu muerte. Y bueno, de ahora en adelante no puedes hablar en el chat. Nunca más. Porque has muerto. Y los muertos no hablan. Tengo 15 años. No tengo tarjeta de crédito. Y voy por el capítulo 980 de One Piece. Detenga la música. Chavales, tenemos una persona... Que tiene... Mucha... Mucho compromiso. Porque ir por el capítulo 980 de One Piece... Tiene mérito. Literalmente, esta persona... Tiene un compromiso impresionante. Aplauso. Por la gente que va por esas alturas de One Piece. Y que no se lo ha abandonado. Buenarda, eh. Tremendo crack. Yo me he visto Inuyashiki. Que dura 11 capítulos. Y ya se me estaba haciendo largo. O sea... Flipando. Yo llevo al día el manga. Diga... Gente... Otro aplauso. Por Cianlit. Por no solo llevarlo al día. Sino que encima... El manga. Hostia puta. Nicolés mangas. Sí, mira. Te enseño cuál tengo. Me estoy leyendo... Aún por segunda vez... El manga de... Y... Uzumaki. De Junjiito. Tremendo tomo. Es una recopilación. Creo que es como... Todos los Uzumaki juntos en uno. Gua, que creepy, ¿no? Nada más lo abres. Está guapardo. ¿De qué va? Es de Junjiito. Es body horror. Es terror. Así, terror con deformidad corporal. Como puedes ver aquí. Esto es una persona... Que se ha transformado en espiral. Este en concreto... Este libro... Va de un montón de historias independientes. Sobre un pueblo... Que está siendo maldecido por espirales. Entonces empiezan a aparecer espirales en cualquier sitio. Por ejemplo... Cualquier cosa que tenga una espiral... Puede empezar a... A ponerse violento. Por ejemplo... El pelo de alguien. De repente a uno... Se empieza a hacer una espiral... Cada vez más grande. Más grande. Más grande. Más grande. Le empieza a absorber la cara. La cabeza. Todo súper creepy. Por ejemplo... Los caracoles... Que tiene una espiral en su caparazón. Pues... Hay un hombre que empieza a transformarse en caracol. Pero de una forma súper grotesca. Así... Un montón de cosas. Es muy raro. Muy oscuro también. Hola. Soy nueva. Y he terminado de escribir mi libro. Su libro. Luna de Plutón. Será un éxito. Cuando nos lo diga. Ese meme está más muerto que mi vida social. Mira esto, Lisa. Podemos ver justo el cuadro de cuando se le rompe el corazón. El de Luna de Plutón. Mira. Los memes de Dross nunca mueren. No puedes decirme... No, no, no. Tú no puedes decirme... Que esto está muerto. Maloliente, cabrona, maricona, huevona, pendeja, tarada, cancerígena, jodida, culeada, gilipollezca, pelotuda, encamada, malnacida, retardada, trazada... No, Dross no muere. Dross no muere. Dross es una leyenda viva y muerta a la vez. Y el libro Luna de Plutón se puede seguir diciendo infinitamente. Guau, sé que había un comentario que nos había escrito todos, tío. Tengo 20 años y quiero estudiar fotografía. ¿Ves? Otro más que va directo a las patas. Júntate con gente de pies y ya. ¿Alto sombrero? Bro, nada que decir. Muchas gracias. Literalmente este sombrero, aparte de por ser un sombrero, yo me lo compré por el motivo número uno. Y es evitar peinarme antes de abrir directo. Yo antes perdía cerca de media hora. Decidiendo, joder, tío, ¿cómo me peino hoy? Estoy mal, tengo el pelo despeinado, no abro directo y ya está. Tengo una cara de mierda hasta que me compré el sombrerito. Aparte, o sea, me ha ahorrado tanto tiempo en mi vida que de verdad ya no consigo la existencia sin un sombrero. Mira Steam. A ver. ¡Hola, qué perro! Muchas gracias. Has recibido un regalo. ¡Gracias! ¡Qué cabrón! Me ha pillado de sorpresa. Lo vi en tu lista de deseados. Así que que lo disfrutes y que te rente como las patas. Es este juego, gente. Es de Low Poly Horror Game Retro Japanese. VHS Style. ¿Os acordáis? Que los de Chilas Art me flipan un montón. Pero, joder, terror jamones, tío. Una estación de tren a la verga, amigo. También tengo un perro llamado Lucas y fue atropellado dos veces y no sufrió daños. Es muy engreído, pero lo hago. Tu perro es un tanque. Pero no lo sabes aún. Quiero aprender astronomía, pero quiero ir en streaming. ¿Cómo consigo el comunicado este postato? ¿Te recomiendo el juego de There is no game? Sí, me lo han recomendado un montón. Ese lo quiere jugar, eh. Pues, a ver, vivir de los streamings es complicado, por no decir que casi imposible. Yo realmente no vivo de los streamings. Yo vivo más de un general, ¿no? De los streamings de YouTube y de todo en conjunto. Y más ahora, que a veces se pone más difícil. Así que te recomiendo que le des duro, pero que siempre tengas... O sea, que lo tengas como plan, como plan veo, como hobby. Y que si te da dinero, pues perfecto. Y si no, pues no pasa nada. Y que te vayas full a otra cosa. O sea, que tengas algo principal, ¿no? De lo que trabajes o estudies y tal. Y los streamings como algo secundario. Que es lo que hago yo realmente y lo que hace la mayoría. Porque es muy complicado. Y muy aleatorio. Y muy efímero. O sea, igual el año que viene. Twitch te dice, oye, ya no pagamos más. Como lo que ha hecho ahora, este mes. Yo voy a cobrar como la mitad de la mitad de la mitad de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mitad. De lo que se cobra normal. Porque Twitch ha dicho, uff, perro. De repente las subs, uff, te van a dar menos dinero. Jódete. Yo tengo 18. Estoy aquí desde 2018. Entré a la uni hace 3 meses. Quiero ser animadora. Enhorabuena por entrar a la uni. Que la prueba de entrada es una mierda. La verdad es que temas de animación. Y modelado 3D y todo este palo. Se piden mucho últimamente. O sea, es un trabajo que tiene bastante futuro. Al menos por lo que he estado viendo. Porque cada vez se hacen más cosas relacionadas a animación. A cosas, diseño 3D y tal. Y tiene buenas salidas. En principio sí. Además si eres bueno y se te da bien y te gusta. Y lo haces como tu hobby. Y además lo estudias. Pues seguramente vas a ser muy bueno. Y conseguirás trabajo. Eso sí. A todos los que hagáis esas cosas. Os recomiendo aprender mucho inglés. Para poder conseguir trabajos. Ya sea en países de habla inglesa. Porque os vayáis a vivir allí. O si no, simplemente conseguirlos por internet. Porque si por ejemplo haces modelado 3D. Y le haces una comisión a alguien de, no sé, por Colombia. Pues seguramente las comisiones te las pagarán a 20 dólares. Pero si se las haces a alguien de Estados Unidos. Porque sabes hablar inglés. Pues ahí el precio está más caro. Igual te las pagan a 200. Entonces por el mismo trabajo. A lo mejor cobras 10 veces más. Por estar haciendo exactamente lo mismo. Porque los precios de cada país son más baratos o más caros. Pero tú haces el mismo trabajo. Y simplemente cambias tu idioma. Entonces está mucho mejor. También para editores de vídeos, por ejemplo. También sirve. Porque por ejemplo yo si edito para alguien de España. Pues igual me pagan 30 euros por el vídeo. Pero si edito a alguien de Reino Unido. Igual me paga 180 por el mismo vídeo. Entonces está muy bien. Por eso tenéis que saber mucho inglés. Fuera bromas. Aprende más en un videojuego en inglés que en una clase. En las clases te dan la base. Pero todo lo que es vocabulario e interés propio. En juegos y en libros. Aprende muchísimo más. Pero muchísimo. Ya empecé a aprender inglés a los 9. Jugando Silent Hill. Hostia jugar Silent Hill con los 9. ¿Tú qué quieres? Tener traumas de infancia. Lo habrás conseguido. ¿Inglés? Sí. Traumas. Pero también. Caos, asesinato, fantasmas, niebla. Todo palabras de Silent Hill. Vocabulario en Silent. Qué guapo ¿no? XD es 490 en números romanos. No miente. Es verdad. Es verdad. Entonces cuando te ríes con XD. Estás diciendo 490, 490. ¡No! No es así. Nos mentiste. No es así. Y nos mentiste. No es 490. Es CDXC. Tío, esto siempre me recuerda a la ciudad de México. CDXMEX. ¿Cómo es? No sé cómo es. Pero siempre es. CDMX. Ahí está, ahí está. CDMX. ¿Existe forma limpia de comer el algodón de azúcar? Hostia, es difícil, ¿eh? No es broma que creo que es la pregunta más difícil que me han hecho nunca. Es probable que sea imposible. Yo creo que si eras tu cuenta de Uber, tendrías comida por un año. Hay mucha gente millonaria aquí. ¿Acaso estás dándome ideas? Chavales, a partir de hoy soy Uber Partner. Desde hoy podéis enviarme. Me gusta tu sombrero. ¿Dónde está la colección tuya de sombreros? La tengo en un cajón. Mira, te voy a traer mi colección de sombreros. Uber... Lo dicho. Han atracado un banco. Policía. Policía. Detengan a dos agresores de bancos. Han reventado una sucursal bancaria con una furgoneta alquilada. Han robado todo el dinero. ¡El liconejo legendario! Han reventado del banco con esta furgoneta. Con esta furgoneta. Iban los dos. Uno allá y otro aquí. He hecho... ¡Pah! Y se lo robaron todo. ¡Suscríbete al canal!